Hola, soy Ignacio Torralba, el TIEZ, y esto es Entender de Vinos. Hoy hablaremos de una uva conocida, entre otros nombres, por el nombre de Charelu. El Charelu es una uva catalana por excelencia. Es una uva autóctona de Cataluña, concretamente del Penedés y del campo de Tarragona. Junto con la Macabeo y la Parellada, forman el llamado Triunvirato de las uvas blancas de Cataluña. Genéticamente es un cruce entre la Givi y la Brustiano. Es muy adaptable a diferentes terrenos y, en condiciones favorables, tiene una buena productividad. El racimo suele pesar entre 300 y 350 gramos y las uvas son de tamaño mediano. Ocupa el número 13.270 en el VITIS International Variety Catalog, o sea, el VIVC, que es una base de datos sobre las variedades del género VITIS. Hay constancia escrita de su existencia desde 1785, donde se hace referencia a ellas en un contrato de arrendamiento de la Torre de Sitges. También es conocida por cartocha, cartuja, cartucha, moll, panza, panza blanca, pansal, pansalat, pansalet, entre otros nombres. Se adapta bien a climas cálidos y secos. Y su ciclo vegetativo es óptimo entre los 400 metros y el nivel del mar. Es deporte erguido y de brotación lenta, lo que la hace resistente a las heladas tardías de primavera. Racimos compactos y de tamaño mediano a grande, de color amarillo ámbar, que al madurar pasa a dorado oscuro y son muy dulces. Las cepas tienen brazos gruesos y abundantes. El desborre se produce precozmente y es muy sensible al corrimiento, por lo que conviene dejarle podas largas. Le va muy bien el deshojado para mantener la planta sana y favorecer la maduración de los racimos. Y es muy sensible a enfermedades como el mildio, el oidio y la botritis. Básicamente porque los racimos son compactos y, por lo tanto, es difícil que estén bien aireados. También es sensible al ataque de polillas y ácaros. En cambio, es muy resistente al viento, a las altas temperaturas y a la sequía. Las características de la uva charelo son muy apreciadas por viticultores y consumidores. Los mostos tienen un alto grado de azúcar, mucha acidez y con aromas a frutas maduras. Los vinos jóvenes son suaves y sedosos, pero con cuerpo, buen grado de acidez, aromas a frutados y con excelente grado alcohólico. Los vinos, envejecidos en madera de roble, ganan en estructura y complejos aromas tostados e incluso picantes. Se utiliza en la elaboración de los vinos espumosos, o sea, concretamente el cava, generalmente junto con macabeo y parellada. También se suele mezclar con chardonnay, en las que el charelo aporta sobre todo cuerpo, estructura y acidez. Actualmente se están elaborando vinos blancos con 100% de charelo de viñas viejas, que resultan equilibrados, secos, con estructura y una acidez que les aporta mucha frescura, aromáticos, sedosos y muy ricos. En cuanto a la cata, en la vista destacan por su color amarillo dorado con reflejos verdosos. En la boca es intenso y estructurado. Predominan los aromas frutales de albaricoque y nísperos. Y notas cítricas de lima y piel de limón. En boca es amable, graso y, sobre todo, si se cría sobre lías, es fresco, agradable e intenso. Algunos vinos que se elaboran con charelo. El charelo Curiós de Albet y Noya, que cuesta unos 8 euros. Es un vino joven, fresco, afrutado y con buena acidez. Ideal para ostras, mariscos y paellas. Después está el charelo Elfanio de Albet y Noya, que cuesta unos 14 euros y es 100% de la viña Elfanio. Es un vino con 8 meses de crianza en barrica de acacia, con un perfil sedoso y elegante y con un largo posgusto. Hay otro charelo que se llama Efecto Ancestral de Albet y Noya. Cuesta unos 18 euros. Es un vino espumoso elaborado por el método ancestral. Ya sabéis que es sin segunda fermentación, sin sulfitos ni azúcares añadidos. Es un vino rústico de final amargo y rico. El charelo Obum de Gramona, que cuesta unos 12 euros, 100% charelo, de una finca familiar. Se fermenta en depósitos ovoides. Después está Recaredo Terrer Brut Nature, de 2018, que cuesta unos 22 euros. Es un cava superior, totalmente seco y maduro, pero suave y amable. Criado en barricas de roble, con notas florales, aromas frescos y sutilmente ahumado. Y después está una especie de rareza, que es el charelo Vermeul, que es una mutación del charelo que hace una uva tinta, no con mucho color. Es un tipo Pinot Menier o estas uvas tintas que tienen la piel, en realidad, casi de color rosa. Esta uva tiene el número de registro 13.273 en el registro de las variedades de vitis y con ella se suelen elaborar vinos blancos y rosados. Porque saber un poco de la uva catalana charelo también es... Entender de vinos hasta otra... Este ha sido cortito.